curiosidades y más presenta la mamá de belinda así reaccionó cuando llamaron naco a cristian odal a más de tres meses de que el cantante cristian odal publicara en sus historias de instagram que había terminado su compromiso con la actriz y cantante belinda sin dar mayores explicaciones hasta el momento del motivo de dicha ruptura y es que tampoco la cantante y actriz belinda ha comentado el motivo y además no ha dado alguna entrevista de por qué terminó su compromiso lo que sí es que las madres de los cantantes borraron todo rastro de la pareja en sus redes sociales e incluso se ha dicho que la mamá de belinda le ha enviado algunos mensajes al ex prometido de su hija como el siguiente que publicó una fan donde escribió en twitter beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de nodal dicho comentario llamó la atención y es que la señora belinda apoyó el comentario pero parece ser que a los fans del cantante de regional mexicano no les gustó la reacción de la mamá de belinda ya que en los comentarios recibió fuertes críticas y es que recordemos que desde hace semanas belinda y cristian odal han dado mucho de qué hablar por la polémica de su ruptura tras casi dos años de noviazgo hasta ahora las causas de la separación son desconocidas sin embargo existen rumores de infidelidad y hasta problemas financieros cosa que nodal desmitió que no fue por problemas de dinero ambos famosos pidieron privacidad para que pudieran vivir su duelo sin embargo ha sido muy complicado evitar los conflictos pues recientemente la mamá de belinda belinda lanzó una indirecta al músico y fue a través de su cuenta de instagram donde la señora belinda lanzó una indirecta bien directa a cristian odal pues compartió una imagen que habla sobre el significado de la lealtad y el valor que les da a las personas la lealtad es lo primero lo segundo y lo tercero si no eres leal no vales nada compartió la mamá de la cantante los usuarios están seguros de que el mensaje fue dirigido para cristian odal ya que lo tacharon de infiel luego de que se revelara que el cantante buscó a su ex novia maría fernanda después de terminar con belinda algo que obviamente provocó la furia de la familia de la cantante y actriz belinda aparentemente doña belinda está muy molesta por lo que el músico pudo hacerle a su hija pues fuentes cercanas a la modelo y empresaria han revelado que está deprimida por la ruptura lo cierto es que no es un hecho que el mensaje de la mamá de belinda si estuviera dedicado a cristian odal aunque no parece una idea descabellada y tú qué opinas será que la mamá de belinda le siga enviando indirectas a cristian odal déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo